Lo que sea. Sí, claro. Pero ya después de que haces 10 y todas. Sí, después de que haces 10 y todas. Aparecen a los 10 y todas. O ya después de que haces 100. Todo acumulando. Oye, ¿piensas escribir, o sea, piensas seguir con este rollo de los libros? No sé, fíjate, porque todo mundo... Yo digo que estoy haciendo, jugando a ser escritor, ¿no? Pero con una clara conciencia de que no soy un escritor, soy un cuate que hace canciones, que toca la guitarra y que también escribe letras para las canciones. Entonces, en todo caso, ser escritor, pero de canciones. Es que es muy diferente a ser un escritor. Pero en el proceso de hacer este libro me di cuenta de que hay muchas similitudes entre hacer un disco y hacer un libro. De la misma manera que también es parecido hacer un disco, hacer una película. O sea, finalmente como que todos los procesos creativos tienen, no sé, puntos en común, ¿no? Para cosas paralelas. Entonces, había partes del proceso de hacer el libro que aunque eran nuevas para mí, de alguna manera ya las conocía, porque son similares al hacer un disco. Entonces, me gustó. Me gustó por eso, porque es como aplicar lo que tú aprendiste por otro lado en otra cosa. Entonces, no sé si voy a hacer más libros, depende de si tenga textos y las condiciones, pero sí puedo decir que me gustó el proceso. Y hasta ahorita me gusta hacerme pasar con mi escritor. Que es lo que voy a ir a hacer a la fin. Sí. ¿Más? Pues dos preguntas más. Dos preguntas más y ya nos vamos. Me preguntan que ¿a quién piensan invitar en futuro a grabaciones de La Barranca? ¿A colaboraciones? Pues no, no tenemos una planeación tan específica, la verdad. Y Raúl Frías pregunta ¿cuál fue la aportación más importante que le dejó su paso por sangre azteca? Bueno, yo creo que con sangre azteca un poco ahí yo encontré la manera de hacer una música que incorporara elementos de la música popular mexicana y eso es algo que hasta la fecha, en mayor o menor medida, se continuó en La Barranca. Creo que para mí sangre azteca es como un gran antecedente del que surgen muchas bandas, podría decir, fuimos los primeros que utilizamos un acordeón en el rock, por ejemplo, que ahora como que ya ha sido mucho peor en ese momento éramos los únicos Humberto Álvarez, éramos de esa gran idea. Y bueno, creo que una de las bandas que surgen de sangre azteca es La Barranca. Y el caso de Caefán es bueno, es totalmente diferente porque ahí mi participación fue muy específica en una gira que se hizo con Peter Gabriel y pues fue más otra cosa, fue más como disfrutar ese tipo de experiencia de compartir escenario con nuestras gentes, pero no tuve yo tanto que ver en lo que se hacía musicalmente y viceversa. Divertido sí fue. Pues claro. ¿Cuánto tiempo estuviste? Esa gira duró unos cuantos meses. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? .